La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Dios es no imposible El Dios es no imposible El Dios es no imposible Porque tus promesas Tú peleas nuestras batallas Y creemos en el nombre de Cristo Jesús Que nos guiará en toda verdad Cada día Veremos tu luz Veremos tu luz Así como la luz de la aurora que va a tener aumento Veremos tu luz Veremos tu luz Veremos tu luz De manera progresiva La sentido que tú quieres que haremos Gracias por estar en nuestro lado Gracias por acompañarnos en todo momento En el nombre de Cristo Jesús Te alabamos y dejamos nuestras vidas En el nombre de ti Amén y Amén Amén